El dictador Daniel Ortega envió a retiro al comisionado general Adolfo Joel Marenco Corea, subdirector de la Policía Nacional y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. El retiro del jefe policial se hizo público este viernes 25 de noviembre a través de un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, dos días después que el mandatario nombrara al ahora jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Shukov Serrano Pérez, como nuevo subdirector de esta institución. Marenco Corea era el jefe de espionaje de la represión en Nicaragua. Fuentes policiales y cercanas a Marenco que hablaron a Confidencial lo describen como un operador en la sombra, que tenía la confianza de la vicepresidenta Rosario Murillo y de Néstor Moncada Lau, el jefe de inteligencia y seguridad del Carmen, descrito a su vez como el guardián de los secretos de la pareja presidencial. Les invitamos a leer en Confidencial.digital un perfil del comisionado Adolfo Marenco, titulado Los ojos y oídos del Estado policial. La gira que el presidente chileno Gabriel Boric realiza por México registró un incidente polémico relacionado con la crisis de Nicaragua, cuando un grupo de senadores aprovechó la comparecencia del mandatario en el hemiciclo para protestar por el respaldo político y diplomático del presidente Andrés Manuel López Obrador a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La facción política opositora mexicana denominada Grupo Plural fueron los responsables de la protesta cuando algunos de sus miembros desplegaron una manta en la que se leía, Boric no protege a asesinos en Nicaragua como Andrés Manuel López Obrador. En su discurso ante el Senado mexicano, Gabriel Boric insistió en la urgencia de atender la situación de Nicaragua. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que respetaba al presidente Boric y que tenía el derecho de expresarse. El Ministerio Público acusó este miércoles 23 de noviembre, menos de 24 horas después de su detención, al sociólogo Óscar René Vargas, un intelectual crítico del régimen de Daniel Ortega. Las autoridades no especificaron el delito, pero consideraron que el Estado de Nicaragua es víctima u ofendido de Vargas, quien en los años 80 fue asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. La fiscal yuelca del Carmen Pérez interpuso la acusación ante la juez Gloria María Saavedra Corrales, titular del décimo distrito de lo penal de audiencia en Managua. Ambas han ejecutado procesos judiciales en contra de presos políticos, incluidos miembros de la Iglesia Católica. El Consejo Nacional de Universidades CNU se quedó con el 75% del presupuesto que recibiría la Universidad Centroamericana UCA en 2022. Tras la expulsión de la UCA del CNU en abril pasado, esta casa de estudio solo recibió 250.000 Córdobas del millón que le correspondía, del 6% constitucional del Presupuesto General de la República que se entrega a las universidades, y los 750.000 Córdobas restantes se los quedó el CNU. Desde 2018, cuando se dio la rebelión de abril, que fue reprimida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el CNU aumentó su presupuesto en un 558%, al pasar de 111.4 millones de Córdobas a 733.5 millones. La UCA utilizaba estos recursos, cuyas partidas se venían reduciendo arbitrariamente desde 2018, para becar a estudiantes de escasos recursos económicos. En 2022, el régimen de Daniel Ortega agudizó la violencia estatal contra las defensoras feministas de derechos humanos, al cancelar masivamente las asociaciones que brindaban apoyo a mujeres víctimas de violencia, además que persiguió, desterró y encarceló a defensoras y lideresas comunitarias de diferentes partes del país. Solo en la semana previa a las votaciones municipales, donde el partido gobernante se adjudicó todas las alcaldías del país, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos documentó ocho detenciones a mujeres activistas y lideresas territoriales. En los últimos seis meses, la Iniciativa Mesoamericana Defensoras documentó 558 agresiones contra defensoras feministas, que incluyen hostigamiento, amenazas y destierros de facto. A la par de esta persecución, según reportes mensuales de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, hasta el 2 de noviembre pasado fueron asesinadas unas 53 mujeres, niñas y adolescentes, mientras que otras 110 mujeres sobrevivieron a intentos de femicidio. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.